¿Cuáles son las cosas más degradantes y dantescas? Realizaba, pronosticaba que este paradigma de la comunicación de confrontación traería más temprano que tarde un caído, un fenecido, un deceso, un fallecido, un muerto al ámbito de la comunicación del entretenimiento. Y yo le dije a Luisín, mira, tu reflexión, tu análisis, aunque presumiblemente completa o completo, desde tu estrecha visión neuronal, tiene asidero en un 50%. Pero como todo pretencioso, es un buen intento. Y yo dije, déjame yo, tomando en cuenta la, digamos, la certeza hasta cierto punto y el camino que él abrió, déjame yo cerrarle el tema. Déjame ayudarlo. Mira, si es verdad, Luisín, se puede dar un asunto de una vida perdida en este tema, pero vamos a amplificarlo al ámbito de la comunicación en el sentido general. Porque la confrontación no se está dando solo en el ámbito de la farándula, se está dando ya en la comunicación política y se está dando en la comunicación de corte social. Ahora bien, ¿de dónde va a venir la tragedia? La tragedia, Luisín Jiménez, vendrá de fuera hacia adentro. A raíz de un enfrentamiento entre dos figuras. Y no estoy hablando del caso John Berry, Rafael Guerrero, porque lo de Berry y Guerrero fue un asunto entre ellos. No había ningún elemento exógeno, ¿no? Mira por dónde es que viene, hijo mío. Ramón Tolentino pone en la agenda pública el nombre de Kiko, el que solía quemar, que finalmente lo quemaron. Entonces, Rafael Guerrero viene y agarra y dice, no, Kiko no es el verdugo. Pero el verdadero verdugo de San Cristóbal es un tal BC One. Me queda claro que aquí con la quema lo sobredimensionaron. Pero la razón por la cual Rafael Guerrero habla de un tal BC One es porque él quiere robarle el foco de atención en torno a la cadena de capos a Ramón Tolentino. Hay una competencia ahí en la cual ni Rafael Guerrero está midiendo quién es BC One, ni Ramón Tolentino, cuando diga que fulano de tal en San Pedro o fulano en Higüey son los señores de allá, él no está midiendo la magnitud del personaje en cuestión. Bueno, él lo que está viendo es el tema de la primicia, el impacto, el tráfico, la sonoridad, el posicionamiento. Ya Tolentino está entrampado en ese bucle. Entonces, Rafael Guerrero, queriendo superarlo, le cae atrás. Entonces, Rafael Guerrero no tiene que ver quién es el capo. Él no tiene que ver si el capo es así o es azar. A él lo que le importa es tirar para adelante al que sea. Y mientras más grande mejor porque entonces la moña se la lleva a él. Él es el que se pone la raya. Ah, pero en esa vuelta, los dos enfrentados, compitiendo por dar la primicia, lo último que están pensando, si es que lo están pensando, es en la represalia de los elementos que ellos están colocando en el radar y que obliga a las autoridades entonces a tener que hacer algo para quedar bien con la opinión pública. En ese jueguito de primicias, delatando y tirando capos para adelante, ahí sí que puede darse una desgracia. Ahí sí que puede venir un muerto. Como tú dices, Luisín. Es ahí, o sea, es en ese jueguito de estar tirando capos para adelante. Porque yo soy el más guapo. Yo no le tengo miedo a eso. Yo la sensación del miedo la disipo porque la dopamina sobredescargada, sobre la base de la satisfacción de la primicia, oblitera y solapa al otro. Es en ese jueguito, Luisín, donde se va a dar la desgracia que tú estás pronosticando. Eso no viene por un asunto de que dos mujeres se jalen los moños. No, hombre, no, eso no va a pasar de ahí. Pero cuando usted comienza a estar tirando capos para adelante. Ah, porque si Rafael Guerrero habló de BC One, ahora yo voy a hablar del señor de las nubes, qué sé yo, del lugar tal. Porque al capo más importante, quien tiene que ponerlo en la palestra soy yo. Porque la primicia tengo que darla yo porque yo soy el más bacano. En ese jueguito es que está el peligro, Luisín. Ahí es que va a salir. Porque lo que tú no estás viendo es que ya a Tolentino y a Guerrero hay otros colegas que le están cayendo atrás. No voy a ser yo. Yo quiero vivir tranquila. Yo me levanto todo el día a las cinco de la mañana y cuando me da mi bendita gana salgo a caminar de madrugada. Yo no quiero tener a nadie detrás de mí, detrás de, en fin. Queriendo cobrarme una primicia. No, hombre, no. O sea, eso no es el tipo de comunicación que yo hago. En este país, el único comentario, un comentario de 1.4 millones fue el de este servidor. No era denunciando a nadie. No era hablando de que fulano era corrupto. Simplemente hice un análisis sobre el tema del magnicidio de Jovenel Moisés y lo hice tres semanas después del hecho. Se hizo viral en América Latina completa 1.4 millones y dos años después lo que yo dije ahí resultó ser así tal cual. Yo no necesito tener que estar tirando capos para adelante. No quiero ser famoso pagando ese precio. No me interesa. Entonces, Lucín Jiménez, es por ahí que viene la desgracia. La desgracia es que tú estás profetizando, pronosticando, se va a dar en ese jueguito de estar cogiendo a los capos. de que de primicia. Porque uno va a parecer que que no va no lo va a tolerar. Y ahí lo dejo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Obedecer órdenes aunque estén en contra de tus principios. Claro que sí. No, que bueno, Miguel, pero si tú eres un subalterno mío y yo te mando, por ejemplo, a meterle una zancadilla a fulano para justificar sacarlo del cargo. Ah, no, yo lo hago. Sí, yo lo hago, yo lo hago. Tú lo vas a hacer, yo lo hago. Bueno, ¿qué determina? Es que tú no estás esperando esa respuesta. No, no, no. No, yo te iba a poner una anécdota. Tú te ríes porque tú sabes bien que cuando hay una lucha de poder hay que valerse de lo que sea. Ok, vamos para allá ahora. Ok. ¿Qué determina que saquen un programa del aire? Bajo rating, mala calidad, mala producción y también porque el tiempo se agote del programa. ¿Sabes? Los programas tienen su tiempo de vida. El 80% de los programas que tenemos en nuestra televisión ya tienen el formato agotado. ¿El 80%? El 80%. Ahí tú puedes meter a María Cela, ahí puedes meter a un Juchis Santos que vuelva al aire, Es una pregunta, una afirmación que tú estás haciendo. Una pregunta. Hay formatos que están agotados. Si no, pregúntale a Sábado Gigante que se fue porque el formato ya estaba agotado. Bueno, eso era un caso... Hay gente que debe despedirse de la televisión, realmente. ¿La local? Sí, claro. Juchis Santos volvió. ¿Pero por qué tú dices? Tú mencionas Juchis Santos dos veces. Sí, pero volvió. Sí, volvió. ¿Se quedará? Dime. ¿Se quedará? Ah, no, no sé. Ya veremos. Bueno, sí, ciertamente. Ahora bien, en Telemicro, yo veo como que el tema de la facturación hoy día no importa mucho para los programas. Pero factura muy bien Telemicro. No, no, no. Yo digo un programa puntual. Hay programas, por ejemplo, el propio Reperpero para mí duró mucho tiempo porque, o sea, lo poco que veía de él, este programa no tiene anuncio. No tiene anuncio. La nómina se pagaba solamente por por YouTube. YouTube pagaba la nómina del Reperpero y sobraba dinero. Cualquier comedia ahí tenía 10 millones de views y la puedes buscar ahora mismo. Era una cosa, era una locura. ¿Pero y por qué lo sacaron entonces? Porque agotó el formato. Ok, tú tienes un programa facturando, por ejemplo, 40 mil dólares al mes. 50 mil dólares al mes y tú lo vas a sacar del aire porque, you know what, it's over. Bueno, ya no hay problema de dinero para, si hay que sacar un programa se saque. Ese no es el problema. En telemicro, en la parte de la televisión. Ajá. Ok, ok. O sea, que el aspecto, por ejemplo, del entretenimiento ligado, por un lado, digamos, con lo político, porque telemicro tiene también en la mañana sus programas políticos. Y, aunque no sea así, la impresión que le queda a uno es que cada vez que un comentarista hace un comentario, un analista, un comentario, digamos, que afecta a Gómez Díaz en su relación con el gobierno y lo sacan del aire, ya se hace viral que sacaron a fulano de telemicro porque hizo un comentario que, no sé cómo rápidamente la gente puede atar cabos, pero ya es muy recurrente eso en telemicro. Yo he escuchado eso, fíjate, yo no me he dado cuenta, no me he dado cuenta. Yo creo que esos son cuentos de camino. Bueno, que ha pasado demasiadas veces para hacer cuentos de camino, demasiadas veces ha ocurrido. Y se decía algo que afecta a los intereses del dueño. Un analista X, por ejemplo, pasó en una ocasión, aunque yo pienso que era que Percio estaba de vacaciones, dijo algo ahí, se fue de vacaciones y duró par de días el rumrum de que Gómez Díaz lo sacó. Pero eso fue un rumor de pasillo. Ese en particular, porque yo no imagino a Gómez Díaz bajándole raya a Percio Maldonado. No, no, eso es un cuento muy subjetivo, realmente. Y si pasó, no fue mi administración. Pero cuéntate que hay un antes y un después. Yo te puedo contar de cosas a partir de que yo tome la... ¿Tú estabas en la época de Villalobos? Sí, claro. ¿Qué función tú tenías allá en Telemicro? Productor. Productor, simplemente. Sí, actor también. Comediante. Pero una pregunta, ¿había gente por encima de ti, pero por debajo de Villalobos? No, no. Villalobos era el director de producción. Es cierto que él... Los directores de producción tienen debajo a los productores. Para mí, mi jefe inmediato era Villalobos. Era Villalobos. Y Gómez Díaz. Él no se llevaba bien con los productores. Conmigo nunca tuvo problemas. Escuché. Conmigo nunca tuvo problemas. Y puede darse que para cualquier director de producción puede ser que se lleve mal con algunos productores. Como hay productores que también se llevan mal con el director. o sea que hay muchos intereses a veces. Hay productores que no dan el resultado que espera un director. Se le llama la atención y eso puede crear una controversia en ambos. Se dice que Villalobos llegó ahí por una urdimbre que le hicieron al que estaba, que le hicieron saltar del cargo y luego llegó él. Había una vacante, sí, cuando él llegó. Pero una urdimbre que se hizo ahí para... El director de producción de Telecentro cuando se adquirió Telecentro. Ya había otro director de producción de los demás canales. Cuando renunció el de los demás canales entonces Villalobos ya fue el director y de Alfonso, sí. Ok, ya, perfecto. Ya Villalobos tomó la dirección de los tres canales. O sea que era como el Thanos de ahí. Correcto. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061.